Lamentablemente cerca a la Plaza Grau, un caballito de la Policía Nacional salió aturdido luego de las bombardas, que se reventaran las bombardas tras el festejo de la noche blanquiazul. Eran cuatro caballitos que se estaban dirigiendo hacia este punto cuando empezaron estas bombardas y lamentablemente ellos salieron aturdidos, sin rumbo, y uno de ellos terminó impactando con un auto y posteriormente con un bus de transporte público que ustedes están viendo en estos momentos en sus pantallas. Vamos a conversar con las personas que han estado de cierta manera presentes. Yo vi que el caballo venía corriendo, los tres caballos venían corriendo, después que escucharon el sonido de los pirotécnicos, ahí venían corriendo los caballos. Y a su atrás nomás vengo y mira el caballo en marrón, él venía atrás. ¿Ha chocado con un auto? No, el bus, deja el bus, con el bus, pero más abajo ha chocado con un auto, ha tumbado la red, el mismo caballo. Es donde se ha estrellado, el caballo venía y se ha estrellado en esa puerta. Y los años adelante es de otro caballo. De otro caballo, que está herido, pero este caballo se ha estrellado, el que ha muerto se ha estrellado. ¿Usted estaba manejando? No, yo soy el caballero. Apareció del año del caballo. La pasajera que iba sentada acá se ha ido con cortes. Claro, pero ha rentado toda la luna. Pero el caballo se ha estrellado, así ha venido puro. Ajá, y ahí directamente. ¿Ustedes hacia dónde estaban yendo? ¿Estaban en ruta? Claro, en ruta. Inmediatamente fallecía el caballo. No, después de un rato. Ahí lo llevan, pobrecito. Ay, mira. Ya perdió la vida este caballito, ¿verdad? Estaba acompañado de otros tres animalitos que están... Dos más, dos más. Ahí está uno arriba, ahí está uno arriba. Y el otro está al frente, en el jardín. Podemos ver entonces este vehículo de la policía montada que está llevando ya al caballito, lamentablemente, sin vida. Y también a otro de estos caballos de la Policía Nacional del Perú que ha resultado herido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.